La Unión Europea anunció este jueves que lanzará el Fondo Sure, que es un fondo de desempleo común y la mayor respuesta económica ante una crisis, con un total de 109 mil millones de dólares en préstamos que se podrá pagar de forma flexible para que los países que lo necesiten lo entreguen a los trabajadores y a los negocios ante la crisis del COVID-19. El fondo tiene por fin inyectar liquidez a los países que enfrentan la crisis del coronavirus y darles apoyos a los ciudadanos para que durante las temporadas de confinamiento y tras la reactivación económica escalonada, les sea posible continuar con sus pequeños y medianos negocios o con sus empleos. Este presupuesto señala la Unión Europea, permitirá que quienes tengan granjas o se dediquen a la pesca tengan acceso a estos recursos y puedan continuar con las actividades del sector primario del continente a fin de restablecer la vida económica.